en el siguiente vídeo tutorial les voy a explicar cómo crear una actividad h5p si accedemos al banco de contenidos de nuestra aula virtual ahí tendríamos que tener los contenidos h5p creado y que vamos a convertirlo lo vamos a añadir en una actividad en este caso en el banco de contenido tenemos un vídeo interactivo separa ellos para crear la actividad accedemos a la página principal del aula virtual y activamos la edición añadimos una actividad o un recurso si accedemos a la pestaña de todos o en la de actividades seleccionamos h5p en esta ventana vamos a configurar todos los apartados de la actividad como cualquier actividad del aula virtual pues el primer apartado general vamos a añadir el nombre la descripción sé como nombre en este en este ejemplo vamos a poner actividad 2 por ejemplo en descripción aunque no es un campo obligatorio siempre le recomendamos que pongan el enunciado orientaciones instrucciones para que el alumno pueda realizar la actividad de forma adecuada después en el siguiente apartado es donde vamos a añadir aquí los contenidos que hemos creado h5p seleccionamos archivo y en el banco de contenido seleccionamos en este caso el vídeo interactivo que les comentaba anteriormente en esta ventana tenemos que elegir si ese contenido va a ser añadido como copia o lo vamos a enlazar directamente viene por defecto marcado enlazar el archivo lo que sí tienen que tener en cuenta si marcan esta opción es que se hacen cambios posteriores sobre ese contenido desde el banco de contenido esos esos cambios al editarlo pues aparecerán en todas las actividades donde utilicen ustedes ese contenido entonces vamos a mantener vamos a enlazar el archivo vamos a seleccionar esta opción en guardar como es el nombre del archivo del contenido h5p que pueden modificarlo después el autor quien ha editado o ha creado este contenido y el tipo de licencia y por último seleccionamos el archivo y ya se añade en el paquete de archivo el siguiente apartado que tenemos opciones de h5p podemos habilitar las siguientes opciones permitir descargar ese contenido incrustar el botón para facilitar el código html y puedan incrustar este vídeo en una por ejemplo en una etiqueta en una página del aula virtual y también pues facilitar aquella información de copyright de la autoría de los contenidos por defecto no viene habilitada ninguno pero vamos a habilitarlo y después se los mostraré donde aparecen estos botones después a continuación lo que vamos a ver es el apartado de calificación porque el objetivo es también de aparte de crear una actividad h5p como calificar un contenido h5p para que aparezca en el calificador del aula virtual entonces en calificación por defecto viene ya ha seleccionado que el tipo es puntuación y calificación más alto un 10 pero podrían ustedes o marcar ninguna que no va a ser calificada esta actividad o seleccionar la calificación tipo escala vamos a mantener la puntuación y calificación sobre 10 en el apartado de categoría si tienen ya estructurado el libro de calificaciones podrían indicar aquí en qué categoría quieren añadir esta actividad en esta ocasión como no está estructurado porque se puede hacer posteriormente vamos a mantener sin categorizar y en calificación para aprobar puede indicar pues la nota mínima para que el estudiante va a aprobar esta actividad sea aprobada por el estudiante vamos a poner un 5 pero pueden dejarlo sin complementar en opciones de intento aquí es donde tenemos que habilitar y que viene por defecto si queremos hacer un seguimiento a esta actividad para que sea calificada y se registren todos los intentos de los estudiantes este tipo de actividad que es el vídeo interactivo permite hacer seguimiento porque no todos los contenidos actividades h5p permiten ese seguimiento entonces vamos a mantener en la opción de sí que vamos a hacer seguimiento de los intentos que va a realizar el alumno vamos a indicar si pueden ustedes podrían indicar si quieren calcular el promedio el último intento el primer intento o no calcular ninguna calificación vamos a dejar por defecto calificación más alta y otra de las opciones que nos permite el sistema es que si queremos que los alumnos puedan revisar todos sus intentos o no permitir que puedan revisar vamos también a dejar que puedan permitir los intentos y los siguientes dos apartados son apartados como en cualquier actividad del aula virtual los ajustes comunes y restricciones vamos a que se muestra esta actividad en la página central de principal del aula virtual no hay grupos configurados y en restricción de acceso no vamos a configurar ninguna restricción por lo tanto damos a guardar y regresamos al curso para ver cómo se ha creado la actividad en la página principal aquí ya encuentran la actividad h5p con ese vídeo interactivo si nosotros accedemos vamos a visualizar el vídeo con sus actividades que las interacciones que hemos añadido el profesor al acceder le va a salir este mensaje donde si hiciera este intento hiciera esta actividad no se va a registrar su intento vale podemos cerrar el mensaje y cuando un alumno realice la actividad y vaya enviando los intentos se va a ir registrando en esta opción que tenemos en la parte en la parte superior como les comentaba es un vídeo interactivo donde hemos creado cuatro preguntas de opción múltiple con una opción correcta el alumno iría visualizando el vídeo y hemos configurado el vídeo para mostrárselos a ustedes como ejemplo es decir este vídeo ha sido configurado para que yo ahora me pueda mover ir a cada una de las preguntas ir avanzando en el vídeo sin necesidad de visualizar todo el vídeo vamos a ir a la primera pregunta si el alumno estaría viendo el vídeo le aparecería la primera pregunta y la respondería entonces cómo se estructura el campo virtual el alumno tendría en este caso pues que seleccionar la acción que considere que es correcta en este caso verán que es correcta y continuamos el vídeo se seguiría visualizando hasta que llega a la siguiente pregunta vamos a adelantarlo nosotros y vamos a la siguiente pregunta voy a quitar el sonido nos hace la siguiente pregunta la marcamos continuamos ahora y seguimos el alumno seguiría viendo el vídeo hasta que llegue a la siguiente pregunta vale cuando el alumno se equivoque hemos configurado para que el sistema o lo ofrezca que reintente la pregunta o que le muestre la solución ustedes a la hora de configurar un vídeo interactivo estas opciones podrían deshabilitar la es decir que el alumno vaya respondiendo y que continúe sin ofrecerle la sin mostrarles ni la solución ni que lo intenté vale o una de las dos opciones ofrecerle que lo reintente pero sin saber la solución de acuerdo entonces vamos a continuar y vamos a llegar a llegar a la última pregunta la respondemos y continuamos cuando un vídeo de interactivo lo configuramos la última ventana que nos va a aparecer es le ofrece al estudiante pues en qué momento ha respondido a las preguntas qué puntuación ha obtenido y para que nos llegue este intento al profesor tiene que darle al botón de enviar respuesta una vez que le da enviar respuesta le llegaría y se registraría aquí vale como les comentaba antes como estoy con perfil de profesor pues no se registran nuestras nuestros intentos pero los de los estudiantes sí vamos a ver un ejemplo si nosotros nos vamos a la página principal del aula y nos vamos a actividad a uno les voy a mostrar cuatro intentos que tengo aquí de cuatro estudiantes accedemos y verían los el nombre y apellido de los estudiantes cuando lo han realizado su puntuación los intentos que han realizado vamos a ver el intento de este alumno que ha realizado dos aquí están los dos intentos vale los minutos que ha tardado y que la nota con la que se va a registrar en el libro de calificaciones con la puntuación más alta que sería ésta de acuerdo y así es como ustedes verían los intentos de sus alumnos vamos al libro de calificaciones para que lo vean aquí está recogida la actividad 1 que es una actividad h5p como ven aquí y está la nota que ha obtenido cada uno de los estudiantes en ese en esa actividad que hemos creado en el aula virtual en un aspecto importante que antes de finalizar es que tengan en cuenta que para calificar un contenido h5p debe ser en los entornos institucionales y a partir del 22 23 en el resto de entornos no se podría si visualizar y plantear la actividad como de auto evaluación pero no para ser calificada y que se recojan en el libro de calificaciones tendría que ser a partir de este del entorno institucional de este curso académico que sería el 22 23 por último pues recordarle que si tienen cualquier duda o consulta sobre estos contenidos que se han presentado que se dirijan al soporte de la unidad docencia virtual y no olviden que también pues una vez que terminen de trabajar configurar el aula virtual siempre deben cerrar se les recomienda cerrar la sesión